Hola, soy Manoli. Bueno, quiero dar las gracias a todas las personas que hayan pensado que yo me pueda merecer este reconocimiento. Y la verdad es que lo recibo con mucha ilusión y muy contenta. Y quiero transmitir un mensaje de esperanza, de fuerza para todas las personas para decirles que se pueden superar las adversidades. Prueba de ello, aunque esté feo decirlo, pues puedo ser yo un ejemplo de ello. Y siempre con el mensaje de seguir hacia adelante. Muchísimas gracias.